No había transmisiones radiales en ese tiempo, no existían las transmisiones de radio, no había la frecuencia modulada, no habían los implementos modernos y mecánicos que tenemos hoy en día, no existían tampoco los transmóviles, se fueron creados posteriormente, pero se inventó la forma de dar llegadas y salidas, digamos, dos horas antes de un evento de estos, se tomaba el teléfono de cualquier ciudadano en un pueblo chiquito o en un pueblo grande, y se transmitió directamente a Bogotá, tampoco hicieron el teléfono automático, se usaban teléfonos de magneto, se daban vueltas y se pedían a los señoritos, señoritas, Bogotá, Bogotá, Bogotá le daba el cambio a uno, uno hablaba y se iba en el cargo de comisario, saltando una o dos horas para finalizar la etapa, ese carro se adelantaba al lugar de la meta para poner la pancarta de llegada porque llevaba igualmente el juez de tiempo, llevaba a los comisarios, etc, etc, entonces el locutor, que era yo, llegaba con una o dos horas de anticipación a la meta y empezaba a funcionar lo que siempre he llamado el cerebro mágico, es decir, la inventiva, a inventar cuentos, y cuentos, se cuenta, a la gente le gustan mucho los cuentos, entre otras cosas, ¿no? porque dicen que la historia, como la vida de los santos y la plata, es para contarla, en el momento es lo mismo, hay que contar y contar, inventar, entonces, como yo había visto media carrera, pues me adelantaba una hora y media y empezaba a inventar una carrera que tenía en la cabeza, pero que no se estaba viendo, y le ponía la emoción del caso, de tal manera que la gente sufría cuando un hombre pinchaba, cuando se caía, cuando sangraba. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.